Seis de la mañana con 50 minutos, gracias por continuar en la sintonía de la primera edición de Avia Yala Noticias. Tenemos que hablar de la situación actual en la que se encuentra la planta de amoníaco Iuria en nuestro país. Recordemos de que el año pasado el ministro afirmó que el daño económico fue grandioso en la ciudad, en el país, justamente contra esta planta. Pero para hablar de este tema, para hablar de esta situación, de cuáles son las proyecciones y de cuál es el trabajo que se está realizando, permítame saludar a nuestro invitado, porque está con nosotros Juan Carlos Ortiz, quien es vocero de YPFB. Y a quien lo saludamos, señor Juan Carlos, muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Buenos días, Edison, y a través suyo a toda su audiencia en el país entero. Bueno, primero que todo agradecerle por estos minutitos. Y para hablar el panorama, la situación actual en la que se encuentra la planta de amoníaco Iuria en esta nueva gestión, después de que en el gobierno de facto de Yanine Áñez hubo una paralización, hubo un daño económico. Bien, efectivamente, esta planta, construida con una inversión de aproximadamente mil millones de dólares y que se inauguró en el 2017, sufrió problemas técnicos severos y una decisión de paralización de la misma a partir de noviembre del 2019, y hasta que se concretó finalmente la paralización efectiva, tocó al nuevo gobierno tomar la decisión de reactivar este importante proyecto. Básicamente, porque es un proyecto que se ha financiado con endeudamiento, como se financian todos los proyectos de esta magnitud, y entonces ese financiamiento hay que pagarlo. Segundo, porque es un proyecto que es útil para la agricultura del país, ya que significa tener un insumo tan importante para el sector agrícola como la urea. También es generador de divisas, porque se realizan exportaciones considerables desde esta planta, y finalmente, y lo más importante, es un lugar donde se genera empleo directo e indirecto de manera significativa. Entonces, en el marco de la reactivación de la economía, el gobierno y las autoridades sectoriales y de la empresa tomaron la decisión de reactivar esta planta, aspecto que está prácticamente en fase final, esperándose en las próximas semanas, el reinicio de actividades. Bien, y como bien lo mencionabas, se está reactivando la economía, se está también generando empleos de manera directa e indirecta. El año 2019, justamente en el gobierno de facto, hubo desepido en muchas personas que se quedaron sin su fuente laboral. En esta nueva etapa, ¿de cuántos trabajadores activos estamos hablando? Las nuevas contrataciones, ¿de cuánto personal cuenta? Efectivamente, como resultado de la paralización de la planta, en el año 2020, trabajaron 104 personas, y todas las demás actividades se redujeron a la mínima expresión. No había producto que despachar, así que el empleo indirecto generado, por ejemplo, en el sector de transporte, no se producía. Y, en fin, esta planta entró con la paralización a una reducción de todo tipo, ingresos, personal, etcétera, etcétera. Y, este año, con la reactivación de la misma, se está generando 448 puestos de trabajo directos, más los indirectos, que son proveedores de una serie de servicios alrededor de la planta, e incluido el transporte. Creemos que más de 3.000 personas se benefician, con sus respectivas familias, de la reactivación de este proyecto. Bueno, cuando hablamos del daño económico, se hablaba de que la paralización generó más o menos un daño de 428 millones de dólares. Para poder recuperar todo este daño y todo este tiempo perdido, ¿cuáles son las proyecciones de ahora en adelante? ¿Cuál es el plan de trabajo que se va a realizar para poder reactivar y recuperar, de alguna u otra manera, todo este dinero que se ha perdido? Porque no estamos hablando de 100 bolivianos, estamos hablando de 428 millones de dólares. Efectivamente, permítame que le responda en dos partes. Primero, ¿cuál es el daño que sufrimos? Durante los prácticamente dos años que la planta ha estado paralizada, se han incurrido en gastos operativos por 45 millones de dólares contra cero ingresos. El segundo daño que se ha hecho, obviamente, es tener que realizar las reparaciones. Una planta a la que se habían invertido ya cerca de 1.000 millones de dólares. Además, ha habido que adicionarle un poco más de 52 millones de dólares para poder enfrentar los problemas derivados de la paralización de la planta. Eso, por el lado de desembolsos efectivos. Y por el lado de ingresos por venta no concretados, los mismos alcanzan aproximadamente 330 millones de dólares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, con la reactivación vamos a la recuperación de nuestros mercados. En primer lugar, el mercado interno. Este es un insumo importante para toda la agricultura del país. Todos los departamentos del país se benefician de contar con este insumo a precios competitivos, porque obviamente la otra alternativa es URIA importada, que tiene costos de transporte e internación hasta el país y además ha sufrido un incremento en los precios internacionales. Un otro beneficio es que vamos a generar divisas por actividades de exportación. Calculamos en más de 200 millones de dólares las exportaciones que vamos a hacer en los próximos 12 meses desde que la planta se reactive. Y finalmente, lo más importante, el trabajo. El trabajo que va a generar esta planta directa e indirectamente para la reactivación. Entonces, las perspectivas que tenemos son reactivación de las exportaciones, ya tenemos un contrato para un año de provisión y además iniciando operaciones spot en el marco de las exportaciones y en el marco del mercado interno, pues la recuperación de nuestro canal de comercialización en todo el país para que el producto llegue a la agricultura boliviana. Y justamente para que todo esto se lleve a cabo y obviamente se cumplen los objetivos, ¿estamos hablando de que se han hecho alianzas estratégicas? Bien, nosotros tenemos clientela ya desarrollada en el Brasil. Uno de ellos ya ha retomado contacto y ha cerrado un contrato anual de provisión de Uria. Y así se están reformando los contactos con los distintos clientes del exterior y los distribuidores del país. Señor, queremos agradecerle estos minutitos, señor Juan Carlos, justamente por darnos un panorama, por las buenas noticias y el plan que se está realizando justamente para poder reactivar lo que es la planta de amonía Coyuria, que era lo que tanto se necesitaba. Fueron más de 400 millones de dólares perdidos y que se pretenden recuperar de alguna u otra manera, de seguir generando empleo. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Las gracias a usted, permítame, solo 30 segundos. Este es una demostración, nuevamente, de que YPFB es una empresa con plenas capacidades operativas. Segundo, YPFB, como lo han hecho a lo largo de su historia, se ha enfrentado a una serie de desafíos y los ha superado en general de manera exitosa. Nunca a la perfección, porque eso está lejos de alcanzarse, pero sí somos una empresa en plena capacidad de reactivar un complejo de esta importancia, en la capacidad de generar operaciones comerciales que permitan cubrir los gastos de esta planta, cubrir el pago de la deuda y, obviamente, generar una utilidad para la empresa estatal de petróleo. Creo que la población boliviana puede confiar que tiene un YPFB activo, vital, que tiene que ser orgullo del país, como lo ha sido a lo largo de la historia, y dando pasos eficaces y certeros para atender los requerimientos del mercado boliviano y abrir, en este caso, recuperar mercados externos. Muchas gracias y buen día a todos. Muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros el señor Juan Carlos Ortiz, vocero de YPFB, hablando acerca de esto tan importante como es la reactivación económica y lo que se está generando de ahora en adelante, generando empleo, ayudando a las familias bolivianas y haciendo alianzas estratégicas para poder recuperar todo lo que en el 2019 y 2020 pues prácticamente se paralizó y se perdió. Seguimos hablando de economía. Gracias.